En este video les enseñaré a hacer algo muy especial que ustedes conocen pero que es muy infravalorado por la falta de conocimiento del saber lo que esta herramienta puede llegar a ser y me estoy refiriendo a la oración, mucha gente pide y ora pero no saben como hacerlo correctamente por eso yo hoy en este video te voy a enseñar a orar de una manera mágica para que todos tus deseos se cumplan, también la puedes usar esta oración para que una persona se cure de todas sus enfermedades podrás usar esta oración incluso para hacerte rico a la hora de orar ya sea para conseguir algo que quieras por una persona o para que algo te salga bien simplemente lo que hay que hacer es cerrar nuestros ojos relajarnos, juntar nuestras palmas, es curioso porque cuando juntamos nuestras palmas en modo oración sentimos el calor de nuestras manos, ese calor es fuego y es transformador y mágico esto quiere decir que a la hora de que juntes tus palmas pon tu atención en ese pequeño calor siéntelo y poco a poco irás sintiendo que se hace más grande después de eso empieza a pedir, puedes hacerlo en voz alta o si lo prefieres en silencio y repitiendo mentalmente y entonces pide por lo que quieres mientras al mismo tiempo sientes la energía de tus palmas esa energía de tus palmas se manda a la fuente divina para que esta consiga lo que tú quieres ya que si te das cuenta tus palmas tienen la forma de una flecha que envía esa energía en donde está la información de lo que quieres es importante que cuando ores sientas también esta energía que viene de tus palmas calienta todo tu cuerpo llenándolo de energía para que así toda esa energía se concentre en tus palmas y se pueda mandar a la fuente recuerda que la oración es muy poderosa pero déjame en la caja de comentarios si alguna vez has practicado la oración para conseguir algo te leo en los comentarios recuerda que tu opinión es muy importante para mí que tu opinión es muy importante para mí que tu opinión es muy importante para ti